En SPG TV visitamos las Cataratas del Iguazú, uno de los lugares más increíbles de Sudamérica. Puerto Iguazú está situado al noroeste de la provincia argentina de Misiones, a tan solo dos horas de distancia por aire y 14 horas por tierra de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Las Cataratas del Iguazú se encuentran en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. El Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, alberga a más de 2.500 especies entre exóticas plantas, aves, mamíferos e insectos. Aquí, a metros de las imponentes Cataratas, se encuentra el único resort 5 estrellas del Parque Nacional Iguazú, el Sheraton Iguazú Resort & Spa. Música Música Este es, sin dudas, el alojamiento más privilegiado de la zona. Con la Garganta del Diablo como vista desde cualquier ángulo, el hotel ofrece un total de 180 habitaciones con amplios ventanales que permiten convivir con la naturaleza.